Es tan variante el virus y su circulación que hay que ir acomodándose a cómo se mueve este virus. Entonces el Ministerio de Salud de la Nación va modificando los criterios de contacto estrecho, caso confirmado, caso sospechoso. Entonces se van cambiando esas definiciones. Y a su vez se van cambiando los tiempos de aislamiento, según lo que vamos viendo con la pandemia, por supuesto. Entonces hay un periodo de aislamiento para que el caso confirmado de COVID y la diferencia en los días de aislamiento radica en si está vacunada o no está vacunada la persona. Hay un criterio para los casos sospechosos en cuanto al aislamiento y se ha liberado por completo hace tres días, si no me equivoco, se ha liberado el aislamiento para los contactos estrechos. Así que los contactos estrechos no deben ni hisoparse ni aislarse. Algunas personas sí, para el criterio de alta o de seguimiento, tienen que hisoparse al día 5. Pero bueno, sería demasiado complejo porque nosotros de hecho tenemos una tablita para irnos fijando qué aconsejar a cada persona. Y hacerla también a su vez, para quienes lo necesitan, el certificado de aislamiento obligatorio o no. Esta nueva ola de COVID, si se quiere decir, está siendo muy contagiosa, pero a la vez muy suave. ¿Esto se ve a la vacunación? Por supuesto, la vacunación ha cambiado completamente la historia de la pandemia. Completamente. Bueno, los que hemos tenido COVID después de la vacunación, no pasó de un dolor de garganta, no pasó de nada, prácticamente síntomas ínfimos. Cuando antes la gente permanecía internada, terminaba en terapia intensiva y también fallecían. Ahora la cantidad de fallecidos ha disminuido notablemente y la cantidad de internados también. Aunque en la provincia en este momento hay varios casos que están internados. Y llevamos tres fallecidos en Ushuaia. Así que, bueno, son personas, por supuesto, que a lo mejor no logran defenderse lo suficiente con la vacuna por tener enfermedades previas, ¿no? Así que el COVID en ese caso es más agresivo. Pero, digamos que la vacuna, vuelvo a repetir, ha cambiado la historia de la enfermedad. Lo que no quiere decir que dejemos de cuidarnos. Porque, claro, uno dice, bueno, tú vas a tener un dolorcito de garganta, un resfrío común, entonces ya no uso el barbijo, ya voy a reuniones sociales. Entonces, digamos que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque está bien. Quizás las personas que logramos defendernos, generar buena cantidad de anticuerpos, que nosotros vamos a tener esa enfermedad debe. Pero hay personas que no logran, por su enfermedad de base, no por el COVID, no logran una buena respuesta, nosotros decimos inmunológica. O sea, no logran generar los anticuerpos suficientes, entonces esas personas sí las van a pasar mal. Así que, nuevamente, el tema de lo individual, de protegernos a nosotros mismos y de lo colectivo. Porque si todos y todas nos vacunamos, esas personas que no se van a defender bien, van a tener menos posibilidad de contraer el COVID.